Mamá pica Uff, flechasas ¿Qué coño? Tienes pelos de puta Querido lugares, me acaba de llegar una información privilegiada de que en una región está aumentando los pokémones de tipo pajarito y perrito Llegando incluso a superar la cifra de humanos de esta extraña región Por lo que nos quieren a los dos allí para exterminarlos con nuestros criticasos y así salvar la región No será fácil para ninguno Pero macho, abre ya la puta puerta y deja leer esta carta que ni siquiera está nada escrito en ella, joder, que se ve desde lejos ¿Qué? ¿Jugado? ¿Qué? ¿Jugado? ¡Suscríbete al canal!